... Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Yo soy Gregorio Robles, soy profesor aquí de la casa de la Universidad de Juan Carlos. Hoy acogemos una nueva edición del Seminario de Madrid, que es una red de investigación sobre e-learning en general, con varias universidades de la Comunidad de Madrid. Lo podéis ver ahí. Está la Carlos III, que es la Universidad Coordinadora. Está la Autónoma de Madrid, la Complutense, la UNED, la Politécnica y nosotros, la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy el tema del seminario es sobre pensamiento computacional, que es un tema de gran actualidad, porque, bueno, pues si veis los periódicos, pues hay muchas iniciativas, entre ellas las del Gobierno regional aquí de la Comunidad de Madrid, para enseñar a programar en los colegios a menores. Entonces, veremos hoy que tenemos tres charlas. La primera charla es de Marcos Román, que es estudiante de doctorado de la UNED. Entonces, él nos va a hablar de lo que se especializa de él, que es los test de pensamiento computacional. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Muy bien, gracias. En primer lugar, dar gracias por haberme invitado al seminario. Bueno, a Madrid yo soy profesor ayudante de la Facultad de Educación de la UNED, actualmente acabando mi tesis doctoral sobre código alfabetización y desarrollo del pensamiento computacional en educación secundaria. Hoy agradezco esta invitación especialmente porque me ha servido para dar un empujón a mis análisis de tesis, que siempre se pueden quedar un poco enganchados. Y bueno, aquí ya traigo algún análisis preliminar de nuestro test de pensamiento computacional, cómo se ha diseñado su proceso de validación y algunos análisis psicométricos preliminares. Bueno, voy a la charla, tendrá tres partes. Primero una introducción, que intentaré que sea ligera, parte de cómo el método de diseño y de validación del test y algunos resultados. Bien, vivimos inmersos, es algo evidente, en un ecosistema digital lleno de objetos programables controlados por software. En palabras de Lev Manovich, que es un teórico de medios, el software ha tomado el mando, software takes command. Su tesis viene a decir que si el ordenador, o el smartphone también, es un metamedio, es decir, un medio a través del cual se están expresando y vinculando los medios tradicionales, como la prensa, la televisión y la radio, por analogía, el software en general se convierte en metalinguaje o lenguaje a través del cual se vehiculan el resto de lenguajes textuales, visuales, auditivos. Entonces, en este contexto de mundo digital, el ser capaz de manejar el lenguaje de las computadoras está emergiendo como una nueva habilidad indispensable, un nuevo alfabetismo, que nos permite a todos participar de manera plena y efectiva en una realidad 100% digital. Se trataría, en palabras, por ejemplo, también de otro filósofo o sociólogo norteamericano, Douglas Raskoff, de programar o al menos conocer las bases de la programación o correr el riesgo de ser programado. También en palabras de Gartner, por ejemplo, ser app capacitado frente a ser app dependiente. Por tanto, en este contexto está surgiendo un movimiento, también un nuevo término, que se llama Scoliteracy, que nosotros hemos traducido como código de alfabetización, que en general se refiere a los procesos de enseñanza-aprendizaje de lectoescritura con los lenguajes informáticos de programación. Es un movimiento que está entrando de manera viral, diría yo, en los colegios, los sistemas educativos de todo el mundo. No sé si habéis oído hablar del evento global La Hora del Código, que lleva ya un par de años, se celebra en diciembre, y que ha hecho, por ejemplo, que más de 100 millones de estudiantes de primaria, secundaria, de todo el mundo, hayan hecho al menos una hora de introducción a la programación en sus clases y, digamos, que se va desmitificando progresivamente la dificultad de aprender a programar y se le va dando, digamos, un cariz de una habilidad fundamental para poder participar plenamente en la realidad digital. Entonces, digamos, aquí traigo algunos de los lemas, eslóganes, que se están haciendo virales, que vienen un poco a ilustrar que dice, pues, I code therefore I am, en vez de pienso luego existo, pues, programo luego existo, como que la programación es el nuevo lenguaje que te permite ser plenamente. Incluso Obama, ¿no?, al frente de esa campaña, don't just play your phone, program it, no solo juegues con tu smartphone, también programalo, o All Unity's Code en iniciativas parecidas en la Unión Europea. Digamos que en todo este movimiento hay dos tipos de razones, esto ya es una perspectiva un poco más crítica, hay una perspectiva puramente económica y laboral, por ejemplo, en Estados Unidos hay prospecciones de que en 2020 va a haber 1.4 millones de puestos de trabajo en tareas relacionadas con la programación, pero la prospección de licenciados en Computer Science está solo en unos 400.000. Por lo tanto, hay un gap, una brecha de un millón de puestos de trabajo que no se podrían cubrir y tendrían, digamos, que importar programadores de fuera. Digamos, esta preocupación de que los futuros desarrolladores de software no sean plenamente norteamericanos, les está llevando a moverse y a todos los países en general para introducirlo en las escuelas para que de aquí a 5, 10, 15 años hay que tener fuerza de trabajo en los sectores de la programación. Hay voces críticas que también dicen que es una apuesta de las grandes multinacionales para aumentar la base de programadores y así bajar su nivel de sueldo, por ejemplo. Además, es la parte económica, pero luego hay una parte también social o sociocultural que ya expresaba, por ejemplo, McLuhan, que es un teórico de medios ya clásico de los años 60-70, dice, nosotros damos forma a nuestras herramientas, a nuestras tecnologías y luego las tecnologías nos dan forma a nosotros. Entonces, ahora en un mundo que estamos inmersos, llenos de lo digital, si solo consumimos tecnología, somos conformados por ellas y se rompe, digamos, este equilibrio y para restablecerlo todos nos tenemos que convertir, digamos, no todos, no todos a nivel profesional, pero todos a nivel de alfabetización básica en conocedores de los lenguajes de programación, por lo menos de las bases conceptuales que lleva detrás y aquí está el movimiento maker o hacker. Haciendo una analogía, igual que cuando empezó la globalización, en un mundo globalizado hemos pasado de aprender inglés como si fuera una asignatura aparte, un contenido aparte, a utilizar el inglés para aprender, es decir, inglés como lengua vehicular para aprender cualquier contenido en el bilingüismo, en un mundo digitalizado estamos pasando de un paradigma de learn to code, es decir, que la programación era una asignatura concreta para, además, una serie de estudiantes con ciertas capacidades lógico-matemáticas avanzadas, etc., etc., a un paradigma del code to learn, es decir, la programación sería una herramienta de pensamiento que se puede utilizar para aprender cualquier tipo de área curricular transferible a muchas áreas y que se puede desarrollar desde edades muy tempranas. Y este paso ha sido posible porque han empezado a proliferar plataformas, herramientas que han facilitado el acceso a, digamos, la programación, la pseudoprogramación o la preprogramación, pues Scratch, Scratch Junior, Codable, Hopscotch, tantísimas otras que hay que han bajado las barreras de entrada para empezar a utilizar la programación y el pensamiento computacional como una herramienta para aprender. Bueno, entonces, avanzando en la definición, diremos que se considera que una persona está código alfabetizada cuando es capaz de leer y escribir en el lenguaje de los ordenadores y otras máquinas y de pensar computacionalmente, ¿vale? Entonces, si código alfabetización es más un término sociocomunicativo de una nueva lectura de escritura con lenguajes de programación, en lo que nos vamos a centrar es en el pensamiento computacional, que sería el proceso cognitivo subyacente de resolución de problemas que nos permite luego, en un estado avanzado, programar, ¿vale? Entonces, pensar el pensamiento computacional es un concepto cognitivo de resolución de problemas. Bueno, nuestra investigación, digamos, tiene dos partes. Nos hemos preguntado si es posible y deseable incorporar la código alfabetización en el sistema educativo, especialmente en educación secundaria, y estamos haciendo dos cosas. Por un lado, evaluar la eficacia de un curso, que es el CAUCHO dentro de tu Computer Science, de Code.org, que no sé si lo conocéis, es un curso para primero o segundo de la ESO, de 20 sesiones de una hora, o sea, se hace durante dos meses y medio, tres semanas, donde ellos se introducen a la programación, y en paralelo diseñar y validar un instrumento que mida el pensamiento computacional. Como veremos, si queremos introducir cualquier nuevo concepto en el currículum, cualquier área, es indispensable tener áreas, o sea, tener instrumentos que puedan evaluar eso que nosotros vamos a introducir en el currículum, porque entonces no podemos decir si los alumnos han aprendido, se han mejorado, si el curso de introducción a la programación que hemos implantado ha tenido efectos o no ha tenido efectos, ¿vale? Bueno, para que os hagáis una idea, este es el curso que estamos evaluando, ¿vale? Son 20 etapas, hay una parte que son... Son, digamos, pantallas de este tipo, donde el alumno tiene que llevar, pues son laberintos, puzles que tiene que resolver mediante bloques de código, ¿vale? Entonces, van introduciéndose en conceptos computacionales por esa vía y en paralelo hemos desarrollado este instrumento que es el test de pensamiento computacional, ¿vale? Que ahora iremos hablando más en concreto, lo dejo ya aquí abierto, que son también ítems bastante parecidos. Bueno, entonces, nos vamos a centrar en pensamiento computacional. Entonces, no es sorprendente en esta realidad digital que muchos países están introduciendo el pensamiento computacional como un concepto clave o como una nueva habilidad de solución de problemas que debería ser adquirido por la nueva generación de estudiantes. Por ejemplo, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Grecia, Irlanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, hasta nueve países ahora mismo en la Unión Europea que lo están introduciendo en sus currículum, Reino Unido, por ejemplo, entre los seis y los dieciséis años, en toda la etapa obligatoria. Y pongo ahí lo de brecha digital de segunda generación porque antes se hablaba de la brecha digital de primera generación y era la de acceso a Internet. Esa se da por superada en los países, digamos, desarrollados y se habla de esa brecha digital de segunda generación entre los países donde sus habitantes saben crear tecnología y los países donde sus habitantes solo consumen tecnología, ¿vale? Entonces, puede abrirse una nueva brecha entre aquellos países que introduzcan en sus currículums la programación y el pensamiento computacional, también otras derivaciones, ¿no? Como la robótica, la impresión 3D, etc, etc, comparado con los países donde el enfoque de la informática siga siendo de consumo o de, por ejemplo, de manejo de ofimática, etc, etc. Y en muchos países están introduciendo pensamiento computacional como el centro de todas las disciplinas STEM, STEM Science, Technology, Engineering, Mathematics. Están empezando, por ejemplo, con Scratch a introducirlo en el currículum de matemáticas o de ciencias. Bueno, ahora, problemas. Hay poco consenso en una definición de pensamiento computacional, todavía. La definición, digamos, que se considera original es de 2006, que es de Janet Wing, y dice que el pensamiento computacional implica la resolución de problemas, el diseño de sistemas y la comprensión de la conducta humana haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. Bueno, esta es la definición de arranque, es una definición, digamos, muy genérica. Un avance, por ejemplo, es esta de Ajo, en 2012. El pensamiento computacional es el proceso de pensamiento involucrado, de la formulación de problemas, de tal manera que sus soluciones puedan ser representadas como pasos computacionales discretos y algoritmos. ¿Vale? Bueno, no sé si aclara algo. En realidad, es solución de problemas formular y abordar problemas de manera que esos que puedan ser procesados o abordados por un agente de procesamiento de información. También es otra forma de definirlo, pero son muy genéricas. Entonces, se ha ido avanzando y esta es la definición operacional de la Computer Science Teachers Association de Estados Unidos para K12. Es, digamos, la definición operacional que manejan todos los profesores de Computer Science en Estados Unidos, en educación media y en la secundaria, donde ya detallan un poco más qué sería el pensamiento computacional. Entonces, formular problemas de manera que sea posible que un ordenador y otras herramientas puedan resolverlo, analizar datos y organizarlos lógicamente, representar datos a través de abstracciones como modelos y simulaciones, automatizar soluciones a través de pensamiento algorítmico, etc. CTC, una parte importante, generalizar y transferir este proceso de solución de problemas a una amplia variedad de problemas. Una de las cuestiones fundamentales del pensamiento computacional es que es una forma de pensar, de abordar problemas de manera que puedan ser luego solucionados por ordenadores, que se puede transferir a matemáticas, música, artes prácticamente, en la medida en que todo es digital o todo está digitalizado o vehiculado a través de software, pues a cualquier área realmente. Y además lo asocia con algunas actitudes y disposiciones motivacionales. Entonces, no es solo solución de problemas, sino también confianza para manejar la complejidad, persistencia, tolerancia a la ambigüedad, etc. Y ya con esto acabamos la parte teórica. Incluso Google tiene una definición, tiene un apartado sobre pensamiento computacional y tiene ahí programas para desarrollarlo, que es un proceso de solución de problemas con cuatro partes. Descomponer un problema, reconocer patrones, hay irregularidades, luego generalizar dichos patrones y abstracción, es decir, descubrir la ley subyacente, y diseño algorítmico, es decir, desarrollar unas instrucciones precisas para resolver ese problema y sus análogos. Bueno, entonces, si hay todavía falta de consenso en el tema de la definición, vamos a decir que es un proceso que tiene que ver con solución de problemas, donde hay un vacío tremendo es el de evaluación. Entonces, lo único que, si ponéis, vamos, yo hasta hace unas semanas, si ponías Computational Thinking Test como búsqueda exacta en Google Scholar, encuentras siete resultados, lo cual a mí cuando lo vi dije, me llamó mucho la atención. Sí que hay concursos, certámenes internacionales que van cogiendo peso, como Beberas, que tiene su origen en Lituania, pero ahora mismo es un consorcio de países europeos donde gente de todos los países se junta para discutir qué es el pensamiento computacional y diseñar problemas, tareas, ítems, que luego una vez al año llevan a algunos colegios y hacen una especie de olimpiada, una especie de olimpiada, concurso, para promocionarlo, pero no llega a ser un instrumento que esté validado psicométricamente. Son, bueno, aquí tenéis las páginas, ahora veremos algún ítem, digamos, grupos de especialistas europeos que se juntan a discutir qué es pensamiento computacional y qué no es pensamiento computacional, que hay mucha discusión, y a diseñar tareas, problemas, para hacer concursos en los colegios. Total, conclusión, si no hay atención suficiente sobre cómo medir y evaluar el pensamiento computacional, será muy difícil que se introduzcan los currículums para poder juzgar la efectividad de cualquier currículum que incorpore pensamiento computacional, es necesario validar previamente instrumentos de medida para determinar si un estudiante ha aprendido o no. Entonces, en esto estamos. Bueno, entonces, no sé cuánto llevo, ahora pasamos ya a la segunda parte, sería 15-20 minutos, vale. Y entonces nos metemos, todo ufanos, a intentar desarrollar un test de pensamiento computacional, vale. Y lo hacemos bajo estos principios. El objetivo es medir el nivel de desarrollo de pensamiento computacional en alumnos, en principio, básicamente, de primero y segundo de la ESO, 12 y 13 años. Nos planteamos hacer una prueba, más o menos clásica, una prueba objetiva de elección múltiple, con cuatro opciones de respuesta, porque lo que queremos es hallar su validez, su fiabilidad, construir baremos, que sea una prueba psicométrica potente. Y en principio la diseñamos con 40 ítems y de 45 minutos, vale. Y partimos de la definición de que el pensamiento computacional es la capacidad de formular y solucionar problemas apoyándose en los conceptos fundamentales de la computación y usando la lógica sintaxis de los lenguajes informáticos de programación, secuencias, bucles, iteraciones, condicionales, funciones y variables, vale. Bueno, y esto no quiero que lo leáis, pero esto sería la tabla completa de especificaciones de los ítems, es simplemente que tengáis una idea de cómo se ha construido. Son 40 ítems, entonces en cada ítem puede tener dos tipos de interfaz, una que son como laberintos y otra que son como lienzos donde hay diseños geométricos computacionales. Luego, el estilo de las alternativas de respuesta pueden ser flechas, como en Scratch Junior o Codable, pueden ser bloques, como en Scratch o como en Blockly o como en Hopscotch o textual, como si fuera una especie de pseudocódigo. Luego, progresivamente los ítems van intentando medir, digamos, esos conceptos computacionales en orden, direcciones básicas, el bucle repetir veces, el bucle repetir hasta, condicional simple, condicional compuesto, mientras que funciones simples, funciones con parámetros. En algunos hay anidamiento, quiere decir, dos conceptos computacionales, uno enbebido en otro, anidado en otro, de jerarquía superior, y luego en algunos ítems, aunque son todos de elección múltiple, en algunos el alumno debe secuenciar el algoritmo correcto, en otros se les da un algoritmo incompleto y el alumno debe completarlo, y en otros se les da un algoritmo que tiene algún error y el alumno tiene que detectar el depurarlo, encontrar el paso, bueno, esto es un poco locura, pero vamos, ejemplos, esto es un ítem, la interfaz, en este caso es un laberinto, las alternativas de respuesta son visual por bloques, el concepto fundamental es el bucle repetir veces, hay anidamiento y es secuenciación. Aquí la interfaz es del lienzo, las alternativas de respuesta son textuales a forma de pseudocódigo, el concepto es repetir veces, aquí no hay anidamiento, es un bucle simple y en este caso se pide, se dice que hay un error en el código y decir dónde está el error, es depuración, ¿vale? El laberinto, visual por flechas, aquí hay repetir hasta y un condicional simple, hay anidamiento de instrucciones y en este caso falta una parte del algoritmo y se pide que se complete, ¿vale? Son este tipo de ítems los que han resuelto los alumnos. Y este otro, el último ejemplo, el lienzo visual por bloques, hay que repetir veces y hay una función, hay una función simple, hay anidamiento y en este caso también se pide secuenciar. Bueno, diseñamos estos 40 ítems y lo pasamos a un proceso de validación de expertos, de validación de contenido por juicio de expertos. Se invitó a 39, aceptaron 20, profesores de informática de secundaria, bachillerato, formación profesional, universidad, también gente joven, ganadores de la primera edición de premios APS de Fundación Telefónica, miembros del colectivo programamos.es, alguno aquí presente, miembros de la Asociación de Profesores de Informática de la Comunidad Valenciana. Bueno, y les pedimos varias cosas, por ejemplo, la dificultad percibida de cada ítem. Entonces, del 1 al 40 percibieron dificultad creciente, lo cual iba, va bien, porque se diseñó así para que tuviera dificultad creciente y dijeron que era muy larga, básicamente. 40 ítems era una burrada, al final, como síntesis, se apostó por una longitud entre 28 y 30 ítems para hacer en 45 minutos, es decir, un ítem por cada minuto y medio, ¿vale?, que es una sesión de clase. Entonces, se eliminaron los cinco últimos, que son los de ahí, que son los de funciones con parámetros por considerarse excesivamente difíciles para primero y segundo de la ESO. Aunque, arriba que vemos pertinencia percibida por ítem, todos se consideraron pertinentes, esos de funciones con parámetros se han guardado para una versión del test para tercero y cuarto de la ESO, ¿vale?, para edades superiores. Y, luego, lo que se hizo finalmente, para dejarlo en 28, que es la versión del test de edad final que estamos aplicando, 28 ítems, se eliminó el ítem con menor tasa de aceptación por cada experto de cada bloque, ¿vale?, eran bloques de cinco por cada concepto computacional, pues se fue eliminando uno de cada bloque. Y, de los ítems que se quedaron, se reformularon algunos con sugerencias que nos dieron los expertos. Por ejemplo, se quitó el estilo de respuesta textual, solo se dejó visual por flechas o el visual por bloques, entonces, el ítem de arriba a la izquierda se transformó en el que está abajo a la derecha y, por ejemplo, es un ítem de depuración, en vez de poner cuatro veces repetidas el código erróneo marcando cuatro veces el paso equivocado, pues se hace solo una vez el algoritmo y se ponen flechitas para que digan en qué paso está el error, ¿vale? Son, digamos, se fueron reformulando los ítems para, a ver, esto está aquí, y esto es lo que se ha virtualizado, ¿vale? Entonces, es, bueno, en realidad es un formulario de Google Drive con datos personales, vamos, para simplemente navegarlo un poco, aunque lo estamos, la muestra principal es primero y segundo de la ESO, aunque también se está pasando finales de primaria y tercero y cuarto de la ESO, ¿vale? Entonces, también se incluyeron algunos ejemplos que no estaban a sugerencia de los expertos, entonces, se leen estos ejemplos para que se acostumbren, se llama, son medidas de validez aparente para que se acostumbren a la navegabilidad y el entorno de trabajo y luego ya empieza el test, y entonces, son siete páginas, cuatro ítems en cada página que tratan un determinado concepto computacional, ¿vale? Pues nada, son primero direcciones básicas, tampoco lo vamos a mostrar todo, luego ya vienen los bucles, etc, etc, ¿vale? Hasta 28 ítems, ¿vale? Entonces ya, resultados, digamos, la parte final, a ver, lo hemos pasado a mucha gente, aquí he traído, digamos, un primer análisis preliminar del núcleo central de la muestra, ¿vale? Que es una muestra de 400 chicos y chicas de primero y segundo de la ESO, entonces, el grueso de la muestra son institutos de Castellón, Valencia y Alicante, es un muestreo intencional, no probabilístico, que quiere decir que los centros se eligen a propósito por una razón, la razón es que esos centros son los que luego han hecho el curso este de tres meses de introducción a la programación, entonces, al pasarles nuestro test, en el pretest hemos construido estos análisis y luego también se hizo un posttest para ver los efectos del curso. Y luego se da circunstancia de que en Valencia tienen en primero y segundo de la ESO una asignatura optativa de informática y tienen profesores de informática en sus institutos, ¿vale? Esto se pasó en las aulas de informática, si os fijáis, ya en la distribución por género de la muestra hay un tercio de chicas y dos tercios de chicos, que tiene que ver con que, como esto es en esa clase optativa de informática, sigue habiendo una elección diferente entre chicos y chicas de esa optativa, en proporción de un tercio de chicas, dos tercios de chicos, ¿vale? Si lo hubiéramos hecho en la clase general, estaría balanceado 50-50, entonces, esa diferencia es porque la optativa de informática la siguen eligiendo en proporción dos tercios a un tercio los chicos más que las chicas, ¿vale? Bueno, entonces, la tasa de acierto promedio a lo largo de los 28 ítems es de 0,59, primera cosa positiva, ¿vale? quiere decir que el test está ajustado en dificultad, la mayoría de los ítems los aciertan entre un 40 y un 60% de los alumnos, quiere decir que no nos hemos pasado ni de fácil ni de difícil, ¿vale? La tasa de acierto promedio es 0,59, se recomienda este entre 0,40 y 0,60. La puntuación total, que es el número de aciertos totales, que podría ir de 0 a 28, que es el total de ítems, veis la distribución, es una distribución normal, simétrica, lo cual es como tiene que ser, porque si estamos midiendo aptitud, siempre que mides aptitud te debes encontrar una distribución que se aproxime a la campana de agos, es decir, la mayoría de los chavales puntuaron alrededor de la media, que son 16,5 aciertos, y hay chavales con aptitud alta, pero menos, y con aptitud baja, pero menos, ¿vale? Una distribución normal, lo cual también ahí respiramos, puede decir que el test está funcionando, y luego, aquí simplemente es muy simétrica la distribución, la media, en primero o segundo de la ESO, es 16 aciertos, y el rango va entre 6 y 27, lo cual está bien porque no llega a tocar los extremos, y está muy centrado, y ahí los percentiles vemos que se puede construir un baremo que es muy claro, 11 aciertos sería un percentil 10, 13 aciertos es un percentil 20, 14 aciertos es un percentil 30, es un baremo muy limpio, muy limpio porque hay una distribución normal muy clara, ¿vale? Si hubiéramos hecho un test muy fácil o muy difícil, hubiéramos encontrado pues una distribución simétrica positiva o negativa, o sea, hubiéramos encontrado techo o suelo al instrumento, en este caso está bien centrado de dificultad. Tiene una fiabilidad como consistencia interna de 0,74, son cosas un poco de psicometría, es un poquito justo, pero en las muestras que lo hicieron con tableta, curiosamente, la fiabilidad sube bastante hasta 0,85, ¿vale? que nuestra hipótesis que está todavía por demostrar es que hay muchos ítems donde veis que hay muchos giros que el factor espacial puede estar un poco distorsionando la medición y de hecho tú cuando ves a los chavales haciendo el test, cuando lo hacen en PC, o sea, hay muchos que empiezan a girar la cabeza hacia un lado, hacia otro, pero no pueden girar el PC, pero sin embargo, los chavales que lo hacen en tableta tienen el apoyo kinestésico de que pueden girar la tableta, hay un factor espacial que posiblemente está distorsionando un poco la consistencia del test que se elimina en la tableta y que lo hace más fiable en tableta, pero eso, digamos, todavía es un análisis preliminar, pero es posible que el test sea especialmente fiable cuando se haga en tableta, que ya es una fiabilidad de 0,84 que es muy alta. Encontramos diferencias significativas entre primero y segundo de la ESO, bien, porque si es una aptitud de resolución de problemas es de esperar que haya una progresión evolutiva, madurativa, una diferencia significativa, entonces habrá que hacer barremos diferenciados para cada edad. Importante, no hay diferencias en el rendimiento en el test, no hay diferencias entre chicos y chicas, no las hay, pero, no sé si voy muy rápido, hay prácticamente la media, 16,57 chicos, 16,97 chicas, pero no es significativo, ¿vale? Pero, donde sí hay una diferencia, en la parte de abajo, es, hay dos preguntas al final del test que son de autoeficacia, hay una que es, de 0 a 10, ¿cómo consideras que te ha salido el test? Y otra, de 0 a 10, ¿cómo consideras que se te dan los ordenadores y la informática? Bueno, en la pregunta, ¿cómo consideras que te ha salido el test? hay una diferencia significativa a favor de los chicos, quiere decir que aunque el rendimiento objetivo en el test es igual, los chicos tienen más confianza en cómo les ha salido, nuestra hipótesis es que esa diferencia de confianza en su propia capacidad en esas tareas computacionales, es posible que cuando, ahora estamos pasando los post-test, los chicos sí que tengan ese mayor rendimiento y que haya estado provocado en parte por esa distinta confianza entre chicos y chicas. Una conclusión y interpretación posible es que sigue siendo muy necesario y, bueno, pongo ahí, hay mucho material en temas de género en este asunto, lanzar mensajes positivos y modelos positivos para las chicas que quieran estudiar programación, porque cuando hacemos las mediciones primeras no hay diferencia en aptitud, no encontramos diferencia en aptitud, pero sí hay diferencias en confianza, en autoconfianza. ¿Vale? Y luego en la parte de arriba ya volvemos a la muestra total de 400, hay una correlación entre el número de aciertos y la pregunta cómo te ha salido el test, lo cual está bien, es decir, si los chavales hubieran tenido la sensación de que contestaban a voleo, pues hubiera habido correlación nula o negativa, y si los chavales hubieran tenido la sensación de que me han dado las respuestas y me las sé, pues hubiera sido más alta, eso está bien centrado y sin embargo es una correlación mucho más pequeña, 0,12, con respecto a la pregunta cómo consideras que se te dan los ordenadores y la informática. Una posible interpretación es que cuando todavía, cuando nos preguntan cómo se te dan los ordenadores y la informática, seguimos pensándolo en términos de uso, de uso, de uso, de consumo de la tecnología y no tanto de pensamiento computacional que sería la otra pregunta. Entonces, ahí, por ejemplo, no encontramos correlación. Bueno, para acabar, son cosas un poco más psicométricas pero que nos dan una idea de las relaciones del pensamiento computacional con otras aptitudes. Para validar un test, si el pensamiento computacional, la hipótesis es que tiene que ver con razonamiento lógico, resolución de problemas o aptitudes perceptivo-atencionales, debe correlacionar con test que ya estén validados que midan esas cosas. Entonces, a algunas partes de la muestra, aparte de nuestro test, les pasamos otros test que ya están en el mercado, que ya, digamos, están estandarizados y validados. Entonces, encontramos una correlación entre nuestro test de pensamiento computacional y el PMAR, que es un test de aptitud de razonamiento lógico que tiene 80 años, que es un test súper sólido, que son, los ítems son series lógicas como las de abajo a la izquierda, que hay que descomponer el problema, también buscar el patrón y abstraer la regla, pues encontramos una correlación. Entonces, es un indicador de validez concurrente de nuestro test. Correlaciona con test ya validados de pensamiento, de razonamiento lógico, aún más con test de resolución de problemas. Este es un test que se llama RP30, que los ítems son como el de abajo a la izquierda. Entonces, en ese test en el RP30 tienes que marcar cuál o cuáles de esas configuraciones A, B, C, D o E cumplen las condiciones de arriba, que es que hay el número de círculos es mayor o igual que el de cuadrados blancos y que el número de cuadrados negros es distinto. Entonces, hay una parte perceptiva, hay lógica condicional, hay operadores booleanos aplicados a esos estímulos. Bueno, pues con ese test que es un test bastante exigente y nuestro TPC hay una correlación de 0,67 que es bastante alta. Es otra fuente de validez concurrente. Vale, y otra es, dijimos, vamos a coger de esos concursos que hemos visto internacionales como Béberas de pensamiento computacional, es decir, no hemos encontrado otros test ya validados con psicometría completa de pensamiento computacional, pero sí estas tareas que en estos concursos internacionales como Béberas están poniendo. Entonces, vamos a seleccionar tres, los vamos a poner al final del test y vamos a ver si correlacionamos. Pues bien, también encontramos correlación, pusimos a los 28 ítems, pues tres problemas de estos de Béberas, entonces veis que en el eje horizontal es la puntuación en el TPC, en el vertical la puntuación de los tres ítems en Béberas, depende si tuvieron tres aciertos, 2, 1, 0. Encontramos también correlación, aunque es un poco baja, entonces cuando vamos ya un poquito más al detalle, mirad, este fue uno de los ítems que utilizamos, entonces, este es un problema de Béberas, de estos que se utilizan en estas olimpiadas como a nivel europeo y este que tiene que ver con lógica condicional y estructuras discretas, estructuras discretas, tuvo correlación de 0,5, vale, bien, con nuestro test, con la puntuación total de nuestro test, cuando es este problema que tenía más que ver con paralelización y control de fujo, sin embargo, no tuvo correlación y este ítem que tiene que ver con descomposición, abstracción, algoritmos, vuelve a tener una correlación bastante alta. Bueno, por resumir, nuestro test no mediría todo el pensamiento computacional y cosas del pensamiento computacional que puede dejar fuera y está muy centrado en la parte que es lógica condicional y diseño algorítmico, pensamiento algorítmico. De hecho, algún experto ya nos decía que más que test de pensamiento computacional lo deberíamos haber nombrado como test de pensamiento algorítmico, porque está muy centrado en esa parte. Entonces, es interesante coger algunos porque todos estos problemas del Bebras con test, Bebras es castor en lituano, puede ser Beaver, y entonces hay muy distintos, entonces es interesante ver que según qué problema, qué correlaciones tuvo con el conjunto de nuestro test para ver realmente en qué satura nuestro test. Pues en lógica condicional, en paralelización y control de flujo, no, en descomposición, abstracción, algoritmos, o sea. Vale, y ya para acabar, también algún índice de validez predictiva de nuestro test, y es que nuestro test se aplicó la mayoría de casos en diciembre y luego hicieron este curso de Code.org de tres meses, entonces es un curso que los alumnos lo van haciendo y como es en una plataforma permite el tracking, el seguimiento por parte del profesor de cuántos niveles en ese curso han avanzado, entonces hay algunos que avanzan más que otros. Y hubo, hay correlación positiva, moderada, validez predictiva entre cuál fue la puntuación en nuestro test y al final cuál fue su rendimiento medido como niveles en ese curso. O sea, que nuestro test es capaz de predecir moderadamente luego cómo van a rendir en ese curso. Y encontramos una diferencia muy significativa porque hay clases donde a los alumnos se les permitió avanzar por ese curso cada uno a su aire e incluso en su casa, que es el caso de la izquierda, entonces en ese caso la correlación sube, es decir, el que tenía más aptitud en nuestro test fue el que más avanzó. De hecho, se ventiló el curso que era de tres meses, se lo ventiló en dos semanas y son esos chavales que marco ahí al final que se lo ventilaron en dos semanas y entonces se les pasó a un curso de Khan Academy que era de nivel superior. Entonces, cuando se aplica esa metodología es decir, oye, tú avanza por aquí por el curso a tu ritmo e incluso en tu casa. Nuestro test de aptitud predice muy bien ese rendimiento y aparte detectas a los chavales con más talento computacional les puedes dar recursos de mayor nivel y a la derecha es la metodología B que fueron profesores que iban marcando el ritmo de avance en su clase. Entonces, ahí, claro, la correlación baja porque la metodología del profesor fuerza que al final todos avancen los mismos niveles en el curso. Por lo tanto, nuestro test de aptitudes puede predecir lo menos porque al final hay un techo o un ritmo de avance que marca al profesor a la vez. Bueno, y esto es todavía más preliminar pero también el test, nuestro test es sensible entre un pretest y un posttest con un grupo que ha seguido el curso luego este de introducción a la programación durante tres meses y uno que no. Entonces, todavía son datos muy preliminares. Bueno, pues ya esto, conclusión, puntos fuertes. Estamos intentando construir un test clásico de aptitud porque creemos que no hay, que digamos hay ese vacío. Tiene dificultad apropiada para la población objetivo, primero y segundo de la ESO. Tiene una buena psicometría, es decir, tiene dificultad creciente en sus ítems. La distribución normal y simétrica, buena variabilidad que permite construir baremos, como hemos visto que están bien. Progresión evolutiva, es decir, según tienen más años los sujetos rinden mejor y ausencia de sesgo por género. Fiabilidad adecuada, especialmente en tabletas y buena validez concurrente y predictiva. Se puede aplicar de manera colectiva y online, es decir, se pueden hacer aplicaciones masivas. Entonces, ¿para qué puede servir? Sí que es para hacer una detección masiva, un cribado de talento computacional, diagnóstico, orientación académica y profesional hacia carreras de programación y evaluar también cursos y currículums de pensamiento computacional. Y limitaciones, pues que es un test de aptitudes muy centrado en conceptos, en pensamiento algorítmico y no tanto en problemas más complejos que es un poco, yo creo, el enfoque de Doctor Scratch que será la siguiente parte. Entonces creemos que hay confluencia entre nuestro TPC a la izquierda que es una evaluación más aptitudinal y agnóstica con otras herramientas como Doctor Scratch que es una evaluación más formativa de proyectos más complejos. y ya está. Tenemos tiempo para algunas preguntas voy a pedir a Marcos que la repita para que salga en la grabación ¿vale? descontestable ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí, ahora preguntan si las preguntas son fijas, es decir, si hay solo una versión del test, ¿no? si en este momento hay solo una versión del test, es decir, incluso cuando se ha aplicado pre-test, post-test se ha aplicado la misma versión, pero efectivamente para ir progresando en el asunto habría que hacer lo que se llama versiones paralelas, por ejemplo, para hacer un pre-test, post-test donde haya, es decir, que sean ítems paralelos, o sea, que midan lo mismo pero con formulaciones distintas. Entonces, sí, efectivamente ahora mismo son fijos y habría que ir generando formas paralelas del test, sí. Y preguntan si habría que hacer todo el proceso de evaluación en las formas paralelas y el, sí, no todo el proceso pero igual, hombre, realmente habría que hacer la evaluación de expertos y luego las formas paralelas seguir. De todas formas, lo que pasa en esto, pues algún compañero me decía no te metas a diseñar un test, que estás loco, pero tiene una parte buena que es cuando tú te metes en el diseño y validación de un test, si la cosa va bien, puedes hacer una línea de investigación de 20, 30 años. Pero el proceso de evaluación de un test es inacabado por definición, es decir, la fiabilidad que yo he traído que es medida por el alfa de Cronbach depende de las muestras de donde has aplicado. Dentro de cinco años, igual los baremos tienes que ir haciendo replicaciones sucesivas o aplicaciones sucesivas para actualizar los baremos y actualizar los índices de validez y fiabilidad igual con las formas paralelas. Yo creo que es una primera aproximación. Sí, ahora pregunta el compañero que es la cuestión de que eso se copie y entonces ya empieza a circular y el alumno puede saber con una antelación la respuesta y entonces ya pierde la validez de la aplicación. Sí, de momento lo estamos utilizando en centros muy acotados y luego, es decir, si esta primera versión tiene propiedades psicométricas adecuadas, habrá que generar formas paralelas en un proyecto más amplio, tendrá que tener más financiación para hacerlo ya una herramienta digamos comercial. Pero es una primera aproximación. Gracias. Gracias. Y a otra parte. Gracias. primero, las presentaciones por el trabajo que me parece interesante y que quería preguntar si a la hora de hacer una previsión de los implementadores que por ejemplo la performance en la calidad de diferentes cursos se pudieran utilizar a parte de GCC si se pudiera combinar con otras cosas para tener una predicción del futuro de cómo va a ser una película digital por ejemplo en la cara que no se definir los equipos etcétera. Sí, preguntan sobre, es decir, cuando hemos hablado de validez predictiva del test, la capacidad del test para predecir luego el rendimiento del alumno en un programa de aprendizaje como el de Code.org o el de Khan Academy si se puede combinar con otros instrumentos para mejorar la predicción. Sí, es decir, la validez predictiva de una variable sobre otra será la que sea si la combinas con otras puedes ir mejorando el poder de predicción. Claro, luego lo podrías mejorar muchísimo pero igual necesitarías tantas medidas iniciales que sería poco viable. En cualquier caso lo que vemos es que el test sí que detecta muy bien esos chavales con una aptitud de base digamos de pensamiento computacional fuerte y esos chavales rinden realmente mucho mejor y mucho más rápido en el curso pero la variable digamos intermedia que tiene mucho peso es la metodología que sigue el profesor. La diapositiva esa que enseñábamos todavía son estudios preliminares pero hay las clases donde el profesor dejó que los alumnos avanzaran a su ritmo e incluso en casa los chavales que tuvieron los tres o cuatro que mejor rindieron en nuestro test al principio pues rindieron o sea avanzaron muy rápido en el curso y realmente fueron a cursos superiores. En metodologías donde el profesor es el que marca el ritmo pues claro no predices nada porque no dejas que ese talento aflore. O sea realmente es una cuestión de pedagogía diferencial que se llama fundamental porque algunos dirán ya pero también en la segunda metodología igual el talento computacional no ha aflorado pero has conseguido que también que los que tenían menos los has llevado hasta el final del curso y en la otra es salvaje cada uno con su capacidad computacional que avance lo que pueda. Entonces yo creo que es un equilibrio aunque realmente en algo como la computación detectar los talentos y que puedan avanzar más rápido me parece bastante relevante y bastante importante para su motivación también. Y eso lo hemos detectado o sea ha habido chavales de primero o segundo de la ESO que se han ventilado un curso de tres meses en diez días y de ahí han pasado a Khan Academy y han hecho un intro a Javascript un Javascript avanzado y es decir que el recorrido que tienen los chavales con aptitud elevada es muy grande están muy lejos de su techo. Bien hay una pregunta más aquí en la segunda fila. Pues el test está disponible de hecho estamos aplicando en varios estudios diferentes entonces está está así en distintas urls si lo queréis utilizar pues simplemente habléis conmigo que es el que tengo el que lo estoy aplicando el que tengo acceso luego a las bases de datos y se puede utilizar en quinto y sexto. se puede utilizar desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO se puede utilizar la muestra fundamental es primero y segundo pero en quinto y sexto también se está se puede aplicar y también estamos todavía en proceso en esa edad estamos en proceso de acumular muestra como para para dar datos de psicometría o sea que luego si estás interesado pues nada luego lo vemos. Muy bien bueno pues muchas gracias otra vez un aplauso gracias un aplauso un aplauso